Amigos, bienvenidos a la Galería de Mundo Ejecutivo. Te saluda tu asesora artística, Viviana Troye. Y el día de hoy vamos a tener una plática con dos grandes amigos, pero con un proyecto en común. Alejandro Muñoz, bienvenido, Sergio Vignardi. Alejandro, director de Galería Punto de Encuentro. Y bueno, un consentido de nuestros contenidos, Sergio Vignardi, artista plástico. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bienvenidos realmente y me emociona mucho que estemos hoy aquí para platicar, empezando contigo, Alejandro, de este proyecto que es Galería Punto de Encuentro en Pachuca, que es un lugar que se está abriendo a las artes y a muchas cosas. Se está creciendo mucho y el que tú te hayas fijado en ese lugar nos da un regalo a toda la gente que está cercana a esa zona, que es muy importante. Platícanos, ¿cómo surge Galería Punto de Encuentro? Sí, claro, con mucho gusto. Galería Punto de Encuentro surge gracias a un artista que también aquí ya estuvo una vez, Rodolfo Buenrostro. Se conocieron mi papá y él por cuestiones de Facebook y se hicieron como una amistad. Mi papá una vez fue a Zacatecas y le gustó una obra de arte de Rodolfo. Entonces le dijo, oye, ¿cuánto cuesta? Le dio el precio, la compró. Y en eso empezamos a hacer más amistad, más amistad. En ese lapso Rodolfo se viene a vivir a Pachuca e hicimos una plática en el cual por qué no se hacía una galería de arte, ¿no? Nos agradó la idea y quisimos apoyar a nuestro amigo. Qué bonito proyecto que nace justo de una amistad, porque ahora que vamos a estar en el mes de febrero, que no solamente es el mes del amor y la amistad para todos, sino que en México es un mes importante de arte. Están las ferias, hay muchos eventos alrededor, pero hay veces que la gente de Pachuca, por ejemplo, no puede trasladarse a Ciudad de México y esta es una gran propuesta para la gente que está en la zona. Sí, claro, también para meter más cultura a Pachuca. Exactamente. Y ahora con este, digamos, no pretexto, porque ya la galería tiene un rato. Tú eres el director, que eres muy joven, por cierto. Sí, bastante joven. Pero qué lindo incursionar en ese medio, porque para que la gente conozca un poquito de ti, pues tú eras deportista de alto rendimiento y de repente decidiste que no, que lo tuyo era el arte. Sí, de hecho, desde niño siempre me gustó el arte. Yo me ponía a dibujar y me gustaba mucho el arte. Y tuve una etapa de mi vida que fui atleta de alto rendimiento de natación y me gustaba mucho y estaba fascinado. Pero cuando conocimos a Rodo y todo, me fascinó otra vez el arte y me empezó a cautivar a mi vida. Qué bien. Y de ahí ya se desprenden todos estos proyectos. Pero ahora con la galería, que es por eso que también tenemos invitado a Sergio, pues con este pretexto, digamos, o con esta intención del Día del Amor y la Amistad, se va a hacer una exposición muy interesante, pues en ese contexto, y más con el arte de Sergio, que es tan, no solo emocional, sino que también la parte de la joyería para las novias, ya saben, es algo muy interesante. Yo siempre he dicho que regalar arte es el mejor regalo y el regalo más especial que le puedas dar a cualquier ser humano. Claro, así es. Sí, sí, pues qué mejor ocasión para regalar este arte o joyería, que el 14 de febrero. Y vamos a estar en este espacio que, por cierto, es muy bonito. No le piden nada a ninguna de las galerías de la Ciudad de México. Con esta muestra que se llama, se me olvida un poco el nombre, no lo tengo tan fresco, son fragmentos, erosiones y deseos. Es el tema de la exposición. Y tendré una mezcla de tres etapas. La parte de Pantillou-Bijoux, que es la obra con piedras preciosas. Otras que no tienen piedras preciosas. Y daré también parte de la retrospectiva que tuve hace poquito, el año pasado, con piezas que hice más o menos hace como 15 años, que son muy representativas de una parte significativa de mi carrera como artista. Y pues me encantará ver a todo el mundo por ahí disfrutando de esto. También tenemos alguna sorpresa. No sé todavía cómo está la dinámica, pero vamos a obsequiar diez pequeñas obras de Viñardi. No sé si ustedes tienen esa logística de cómo va a funcionar y si sea prudente hablar de eso aún o todavía no. Pues todavía lo estamos preparando, pero... Pero hay sorpresas. Hay sorpresas, porque aparte este conjunto donde se encuentra la galería, tiene un restaurante, va a haber... Es un centro Mashali, que también tú tienes mucho que ver ahí, donde hay restaurante. Yo digo que es un punto de encuentro, como el nombre de la galería, donde toda la gente de Pachuca se puede reunir, no solo a desgustar de una buena cena, de una buena comida, sino también ver un buen arte. Pero aparte, con la visión que tiene la galería, que cuéntanos un poquito, Alejandro, ¿cuál es esa visión? Sí, claro. La visión de la galería es apoyar a los artistas emergentes ahorita aquí mexicanos a que se desarrollen en cuestión artística, que disfruten del arte y que se puedan expresar, ayudándolos también a educación financiera. Que es un contexto sumamente interesante. Yo, la verdad, yo nunca había visto que se dé esa asesoría de darte un lugar para exponer, pero luego te enseño cómo financieramente tú lo puedes, tus ventas las puedes manejar mucho mejor y reinventir y hacer todas esas cosas. Se me hace un proyecto muy loable y muy para los artistas, que esa parte no nos encanta, digamos, pero que es sumamente importante. Alejandro, ¿cuáles son tus redes para que te sigan? Sí, claro. Mis redes sociales en Instagram son alexmuhr-125 y en Facebook, Alejandro Muñoz. Perfecto. Y, Sergio, para que puedan ver tu arte. Es bignardyart en Instagram. Perfecto. Y les recordamos, la inauguración es el 10 de febrero, unos días antes, para que también vayan y se enteren de todas las sorpresas que va a haber posteriormente con la idea de esta exposición y nos veremos por ahí y seguiremos muy de cerca todo lo que haga Punto de Encuentro, que está sumamente propositivo, y darnos la oportunidad para no solamente estar... Siempre estamos en la Ciudad de México y tenemos idea que aquí están las mejores propuestas y demás. es abrirnos a ir más allá y también disfrutar de nuestra cultura y de la Ciudad de Pachuca. Sí, claro. Una ciudad en pleno crecimiento. Exactamente. Sí. Pues, amigos, yo estoy encantada de tenerlos aquí. Seguiremos muy pendientes y los vemos para próximas ocasiones. Y yo, como siempre, me despido de ustedes recordándoles que invertir en arte es enriquecer el espíritu. Hasta pronto. ¡Gracias!